Power Rangers, las figuras de acción Dino SuperCharge llegan listas para el combate. Hay muchos modelos, escoge tu Ranger favorito. Ya están aquí los Thor's, cada uno tiene una acción exclusiva, ¡descúbrelas todas! Las motos acuden a la lucha a toda velocidad. ¡Increíbles acrobacias! Juguetes Power Rangers Dino SuperCharge, solo de Bandai.